Tanta policía, tanto gobernador, tanto hijo bastardo, la madre que los parió, tiros a la mierda, tiros a la mierda. Rock, falsos, ídolos, que solo se apoyan en ti. Haz lo que el cuerpo pida, sexo, drogas y rock and roll, tiros a la mierda, tiros a la mierda. Irnos a la mierda, irnos a la mierda. Tanto presidente, tanta religión, tanto hijo bastardo, la madre que los parió. Irnos a la mierda, irnos a la mierda. Irnos a la mierda, irnos a la mierda. Irnos a la mierda, irnos a la mierda. Irnos a la mierda.